Hoy los invito a devolverse medio siglo, a la época en la que los dinosaurios mecánicos dominaban el asfalto y las carreteras del mundo entero. Así eran los carros hace medio siglo, 50 años, en la época de los carros musculosos, con motores sumamente potentes. Lo que menos importaba era el consumo, porque la gasolina era más barata que el agua, inclusive, nadie se preocupaba por cuánto consumía un carro, la gasolina no valía mayor cosa, el ruido no le importaba a nadie, mientras más ruido hicieran, mucho mejor. Hoy en día, con tantas regulaciones que hay sobre ruido, sobre contaminación y sobre todo, el precio de la gasolina, hace prácticamente imposible que estos carros vuelvan a reinar. Muy bien, vamos a dar una vuelta entonces en este Muscle Car, que es un carro bien interesante. Se hizo en Colombia entre 1971 y 1971. Solo fue un año de producción en la planta de Chrysler con motores en esa época, en Bogotá. Era un carro que tenía un motor de 8 cilindros en V, como el Muscle Car, con una producción de más o menos 5.200 centímetros cúbicos, 318 pulgadas cúbicas. Y fue el primer carro deportivo que se hizo en Colombia. En esa época, hace 50 años, tener un carro de estos era un estatus tremendo. Este carro entonces se hizo muy interesante porque solo hay de ese año, del 71, y por su nombre también. Muchas personas invocando aspectos religiosos protestó por el bautizo del carro, porque se llamara Demon. Y finalmente, la fábrica se dio como a las pretensiones y le cambió el nombre, ya se llamó Duster, cuando lo hacía Plymouth. Este es un Dodge. Y Dodge Dark Sport, a partir de 1973 o 74, que se siguió fabricando en Estados Unidos. En Colombia, solo fue un año. Vamos a callarnos un poco para que veamos enseguida cómo es el sonido de este carro. Es un sonido que produce el motor V8, pero este motor, digamos que no está estándar, no está como vino de fábrica. Por eso, este carro asume la personalidad o el rótulo de un Street Road, que es un carro que conserva su aspecto parecido a cómo salió de fábrica, muy similar, pero con unas mejoras mecánicas que lo hacen sumamente potente. Hoy en día, hay muchas restricciones de sonido, la gente prefiere un carro híbrido o eléctrico que no suena, pero este sabor de lo añejo, de lo antiguo, es lo que le da el encanto a estos carros. Ustedes pueden creer que este carro compita en carreras en un autódromo. El dominio de este carro es muy complejo. Es bastante difícil, porque este carro no tiene las ayudas electrónicas que tiene un carro moderno. Control de estabilidad, control de tracción, frenos antibloqueo, sensores. Es conducción cruda, conducción pura y dura. Es lo que el piloto puede hacer con su pericia. Puro músculo americano. Los carros de la era de los autos musculosos. Donde no había restricciones de la cantidad de centímetros cúbicos, de la cantidad de caballos que produjera. Este es un carro que está con las modificaciones que tiene alrededor de los 370 caballos de fuerza o por ahí. Es un auténtico viaje al pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!